Esta campaña se basó en la emergencia hídrica que está viviendo el norte santafecino, en este caso Villa Minetti. Es un pueblo, bueno, casi ciudad ya, donde viven familiares míos y bueno, hay muchísima gente que está con este problema. Bueno, ellos cuentan con, no me va a salir ahora la palabra, una cisterna. Claro, es una cisterna donde queda acumulado el agua y bueno, con eso sobreviven. Pero ahora con el tema de la sequía que hay, esa cisterna está vacía. Es decir, ellos no tienen, en el norte no hay red de agua potable como tenemos aquí. Claro, no, no tienen. Es para contextualizar, por ahí que uno normaliza la situación de abrir la canilla y que salga agua. Bueno, no sucede en todas las localidades y puntualmente aquí no, no tienen. Claro, tienen pero digamos ahora en este momento no la tienen. No tienen agua en esta cisterna. Claro, no la tienen. Y el gobierno le estaría mandando tres camiones de agua por semana, pero como es mucha la cantidad de personas, no alcanza. Entonces, bueno, yo hablando con mis abuelos me surgió esta idea de hacer esta campaña solidaria de un bidón con agua o una botella de un litro con agua. No hace falta que sea agua mineral comprada, puede ser agua de... Agua potable. Claro, potable. Agua potable ya que ellos después la pueden usar para bañarse, lavar ropa o lo que sea porque están con... Claro, no solamente estamos hablando de agua para consumo humano, sino que también necesitan para necesidades básicas. Ya sea bañarse, ya sea hasta para el baño. Sí, sí, sí. Ante estas situaciones que surge la idea, ¿no? De juntar aquí en San Carlos. Sí. ¿Cómo puede ser la gente que quiera colaborar? Bueno, la gente que quiera colaborar se puede comunicar conmigo, entonces ahí nos ponemos en contacto, o paso yo a buscar los bidones con agua o las botellas, lo que tengan para donar, o lo pueden acercar a mi casa, en San Carlos Norte, en Independencia 146. Y bueno, quisiéramos que esto se mueva lo más grande posible para poder ayudar lo más grande posible a estas personas que lo están necesitando un montón. ¿Ustedes se van a encargar del traslado de estos bidones o también van a necesitar este acompañamiento en cuanto a la logística? También eso, todavía no tenemos, digamos, alguien que tenemos nuestros vehículos nomás para poder llevar, pero por ahí sí se hace muy grande, no contamos con muchos vehículos. Así que, el que quiera también colaborar con eso, bienvenido sea, y si no, después llegado el momento se verá. Algún utilitario, algún vehículo que permita también, porque imagino que, y esperemos, que se sume gran cantidad de personas, y sí que se van a juntar seguramente muchos bidones, muchas botellas, y requiere de un gran espacio para poder trasladarlos. Así que también, si alguien puede colaborar con el traslado de estos bidones, sería de gran ayuda. Sí, sería bienvenida la ayuda. Y si no, bueno, después llegada la fecha, como te decía, se verá de contratar a alguien para que nos ayuden a llevar. Pero bueno, sí, esperemos que se sume mucha gente y se pueda juntar bastante cantidad, por el hecho de que lo necesitan un montón. ¿Tienen una fecha estimativa de cierre de campaña? Y hasta más o menos 25, 26 de noviembre voy a estar juntando. La idea es viajar los primeros días de diciembre. Claro, sí, sí, los primeros días de diciembre, porque ellos ya hace 22 días hoy que están sin agua, y es como que quiero hacer lo más antes posible para poder ayudarlos. Yueni, vos tenés tus abuelos allá, me dijiste. Mis abuelos vivieron allá, mis tíos y esos nacieron allá, todos. Y yo tengo una tía que está viviendo, mi tía, con mis primos y esos que viven allá. ¿Y tenés contacto? Porque te quería preguntar acerca de si pudiste hablar sobre cómo es el día a día. Porque uno por ahí no dimensiona lo que es vivir sin agua. ¿Cómo, qué es lo que te cuentan, qué es lo que más necesitan hacer, sobre todo? Y ellos, bueno, ahora hay algunos que tienen posibilidad de hacer pozos con bombas para poder sacar agua, pero el agua de allá es muy salada. Entonces, el otro día estuve hablando con una señora de allá que me mandó de Villa Minetti, me mandó contando que ella no tuvo la posibilidad de hacer ese pozo para sacar agua. Entonces, tienen que estar mendigando que algún vecino les dé, aunque sea un poquitito de agua para lavar el baño o lavar un poco la casa, porque de la gran sequía que hay es mucha tierra. Entonces, como que es bastante desesperante vivir con dos o tres bidones de agua. Aparte, la prioridad siempre es agua para consumo humano. Siempre se van a estar guardando esos litros necesarios para uno y después se verá lo que queda para el resto de las actividades. Pero bueno, es tan indispensable, sobre todo con las altas temperaturas, contar con el agua, que nos parece muy difícil poder vivir sin este servicio. Por eso te preguntaba acerca de cuáles son esos requerimientos más indispensables, porque me imagino que es realmente muy, muy difícil, sobre todo aquellas personas también que tienen niños chiquititos, bebés. Sí, sí, y es más, si consumen... Esta mujer me contaba que represa se llama lo que ellos tienen y me salió. La represa más grande tiene todo el agua acumulada en el centro y el agua está toda podrida, que no la pueden consumir a ese agua. Ese agua se iba pasando por filtros y la iban consumiendo, pero ya era agua que estaba en mal estado. Y por ahí hay criaturas que están con virus y demás cosas por consumir este agua. Y sí, es muy esencial. Es muy esencial y, bueno, es como bastante desesperante la situación que se está viviendo. Bueno, entonces, para sumarnos a esta campaña, podemos llevar bidones de agua a tu domicilio en San Carlos Norte. ¿Y algún número de teléfono querés dar para que se puedan contactar? Dale, mi número de teléfono es 3404-55-0248. Se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp o, si no, bueno, en las otras redes. En Facebook aparezco como Julia Merli, así que se pueden comunicar también por ahí.